La región medio oeste frente al teórico número 3 que es Marquette, los Golden Eagles Además con esa imbatibilidad que mantiene este equipo durante todo lo que llevamos del año presente, del año 2003 Me refiero por supuesto a Kentucky, ese equipo que dirige un hombre que ya conoce lo que es hacerse con un título nacional Con el triunfo de la NFA como es Tavi Smith Y en el banquillo rival, un Tom Green, el entrenador de Marquette, en su cuarto año al frente de los Golden Eagles Y que es un hombre muy joven, ahí le vemos precisamente solo 36 años Este es Tavi Smith, el entrenador principal de Kentucky Acaba de empezar el encuentro Kentucky, viste de color blanco, tanto en su camiseta como en su calzón Ahí está Wade, la estrella del conjunto de Marquette en esta primera posesión en ataque Marquette que está jugando con Townsend, Merritt, Jackson, Wade y Diner Precisamente el que ahora tocaba el balón Wade que no quiere lanzar, lo ha perdido ante Jack Hayes Atención a la contra de Kentucky Y la falta personal ha sido de Townsend sobre Bogans En Kentucky el quinteto titular Recordamos, es el formado por Jack Hayes, Eric Daniels, Marcus Steele, Keith Bogans y Daryl Fitch Atención al estado físico del hombre que va a lanzar o que está lanzando ya tiros libres Keith Bogans, teóricamente el mejor anotador Bueno, no teóricamente, en la práctica sin duda mejor anotador de este equipo Que lo vemos ahí en la semifinal regional ante Wisconsin Solo pudo aportar 5 puntos como consecuencia de un esguince de tobillo Tiene lesionado, muy tocado seriamente el tobillo izquierdo Era duda para este partido, al final ha saltado a la cancha Y vamos a ver en qué condiciones lo hace Pues sí, se lesionó al final de la primera parte de ese partido Contra Wisconsin, Diner, que lanza a tablero y que la mete Es la primera canasta de Marquette Mientras organiza su ataque el conjunto de Kentucky Ahí está Pitch botando el balón, la penetración a placer Han dado en la zona de Marquette como Pedro por su casa Diner botando la pelota Ahí está jugando Wade Wade apoyándose en este hombre Merritt, buena defensa, ahora se lleva la pelota Chuck Hayes Este se encarga de subir el balón Eric Daniels Lo ha pasado para Eric Daniels Hayes de nuevo Este es el Fitch Fitch que no puede lanzar Está por detrás de la línea de tres Ahora toca la pintura Bogans, el paso a la derecha Y ahí está la canasta de Kentucky Al final de Marcus Still Bueno pues la verdad es que Kentucky Ha entrado muy fácil por la línea de fondo En los últimos ataques Recordamos que estos dos equipos tienen dos buenas defensas Sí, sí Jesús Eso es Gran defensa normalmente la de Kentucky Y también la de los Golden Eagles A pesar de que en este inicio de encuentro Están dando facilidades a los hombres de Tavi Smith Atención a Wade Que lanza desde muy lejos Triple de la estrella de Marquette Pues como decía Jesús Además de la defensa Ambos equipos se basan en un buen juego interior Es decir No solo Marcus Still Supone una garantía en la pintura para Kentucky Sino que también Ese hombre interior de los Golden Eagles Robert Jackson y su compañero Scott Merritt Tienen el suficiente tamaño Solo bastante grandes Como para hacer frente a Still Y ahora Tener Pues se ha estirado para recuperar Ese balón que podría haber sido De la universidad de Marquette No ha ocurrido así Por tanto sigue la igualdad en el marcador Empate A 5 Acaba de empezar este partido De aquí saldrá El primer equipo clasificado Para la Final Four Que Spormania va a dar en directo En la madrugada del próximo sábado Al domingo En la madrugada del día 5 a 6 Sábado 5 a domingo 6 Vemos a Tom Kim El entrenador de Marquette En su cuarta temporada Frente de esta universidad Y el saque de banda va a ser efectuado Por Chuck Hayes Delante de él está Todd Townsend Ahí está Bogans Botando el balón con el Stathiener El bloqueo de Stoll Y Bogans intenta el pase interior Para Thomas Ha recibido el tapón De Wade Stoll Ahí sigue luchando Kentucky Y al final Falta personal El último en hacerse con el balón Ha sido Chuck Hayes Bueno para aquellos que No hayan visto Nunca un partido Para el sexto universitario Para aquellos Que hayan visto Pocos partidos de este tipo Decirles Ramón Que aquí en la NCAA Se lucha por un balón Pero a muerte y siempre Eso es La intensidad de este torneo Yo creo que no existe No solo en este deporte En ningún otro sitio del mundo Sino tampoco la veo En otros deportes Recordemos que Kentucky Dirigido desde hace ya tiempo Desde la temporada 97-98 Por Tavi Smith Viene de perder En la temporada pasada En la ronda anterior a esta Es decir En la semifinal regional Frente al que luego Sería el futuro campeón En Maryland de Juan Dixon Los Terrapins Y recordemos también Que esta Kentucky Es una universidad legendaria Llena de títulos Siete títulos nacionales en total Frente a una universidad Más modesta En cuanto a su historial Como es Marquette Cuya Única victoria En lo que es la Final Four Se remonta a 1977 Es decir Hace 26 años En tiempos De un entrenador mítico Como era Alma Wilder Luego podemos Recordar Lo que fue un poco Aquella Final Four Es que los Golden Eagles Alcanzan Una final regional Como esta Por primera vez Desde que ganaron El torneo de la NCAA En ese año En 1977 Entonces Se llamaban Los Warriors Si de hecho El nickname El apodo De Golden Eagles Es relativamente reciente Data de 1994 Hubo una votación Entre Distintos miembros De lo que es El campus De Marquette Profesores Alumnos Todo Tipo de gente Implicada En lo que es La universidad Votó Y se escogió Este apodo De Golden Eagles Tenemos a las águilas Contra los gatos Los gatos salvajes Es bastante más antiguo El apodo De Kentucky De principios Del siglo XX Hay una anécdota Al respecto Luego lo comentamos Cuando queda Ramón Tú sabes Este es Tu partido Nuestro torneo Nuestro torneo Si señora Salta la cancha Cliff Hawkins El base suplente De los Wildcats De Kentucky Es el número uno Al que vemos Emparejado Con el Point guard De Marquette Travis Diner Ahí estaba Wade El salto Y la canasta Finalmente De Robert Jackson Uno de los hombres Importantes De este equipo Que claro No se lleva tantos titulares Como Wade Pero Es un hombre Que tiene buenas manos Buen movimiento Consigue muchos rebotes Anota puntos Merritt Es inferior Técnicamente A Jackson Ahí debajo De los aros Pero Su complemento interior El hombre que juega Merritt Como power forward El center Es Rob Jackson Un jugador Que Militó En sus tres primeras Temporadas En la NCA En otra universidad En Mississippi State Es por tanto Un hombre que ha llegado aquí Fruto de un transfer Y que Durante mucho tiempo Se le ha echacado Una cierta debilidad Rebotadora De momento Le hemos visto Coger un rebote importante Ahí en ataque Él es una garantía De puntos Y ha mejorado En la faceta Rebotadora En este curso Ahí está jugando Cámara Sacando El balón El lanzamiento Muy corto Hayes que recuperaba Y la canasta Finalmente ha sido De Gerald Fitch Como están luchando Los dos equipos En este inicio de partido Wade En la pintura Debajo De lado Y finalmente El balón Esto para los Wildcats Vamos a ver Qué actuación Tiene Dwayne Wade Esa gran estrella Porque la diferencia Entre los dos equipos Es que Hay una mayor dependencia De un único jugador Al menos En lo que Al ataque se refiere Por parte de Marquette Si fallara Dwayne Wade Veremos Cómo podría resolver Ese problema Tom Cream En cambio Kentucky Ya tenemos Esa experiencia Reciente En la ronda anterior Ante Wisconsin De ver cómo se lesionaba Keith Bogans Y digamos Que la rotación De Kentucky Tiene una mayor profundidad Hay un mayor número De hombres Que pueden resolver Una contingencia De la principal figura Del equipo Como es en este caso Keith Bogans Ahora ha habido pasos De Marcus Steele El Center De Kentucky Está Un punto Arriba Los balones perdidos Para el conjunto De Kentucky Tiene por Xavi Smith El paso interior Había sido Bueno Vaya Gorro De Marquette Steele Esta es la contra Deer Que ha metido La mano El balón sacado Para Gerard Fils Ahí llega Cámara Y se rió El ataque Del conjunto De Kentucky Ata la pelota Hawkins Es más pequeño Que Bogans Pero también Más rápido El lanzamiento De Bogans Que Finalmente No ha entrado Se lleva la pelota Wade Se juega con un gran ritmo En este inicio De partido Como no Como debe ser En la liga universitaria Estadounidense Rebote En ataque Puede haber Falta persona En ataque No Y ahí está La cara Hasta finalmente De Wade Que se ha colgado Del aro Vemos que no solo Es un hombre Que anote de perímetro Lanzando Sino que es un gran Penetrador Rebotea Pone tapones Recupera balones Da asistencias Es un jugador Completísimo Dwayne Wade Y ahora mismo En Kentucky Está jugando El senegalés Ese hombre Nacido en Dakar El número 40 Jules Cámara Formando Ahora el dúo interior Junto al titular Mark Steele Y tres hombres Pequeños en el perímetro Los habituales titulares Keith Bogans Y Gerald Fitch Y junto a ellos Ya hemos dicho Ese especialista defensivo Un base que brilla Sobre todo en defensa Como es Cliff Hawkins En su tercer año Como junior En esta universidad De Kentucky Mark el que está Por encima En el marcador Un punto Y mientras Robert Jackson Está recibiendo Las indicaciones De Tom Crimm El balón está En los manos De Gerald Fitch Ahora cámara Ahora Hawkins Aunque se ha jugado A la derecha Para Fitch Fitch Muy bien Marcado Por Steve Novak Atención al número 20 De Markel Porque tiene un tiro Terrorífico Es un hombre que mete Muchos triples Y no llega No llega La canasta Pero como está Luchando Hayes El tapón De Marik Y finalmente Hawkins Y finalmente El triple De Bogans Que no entra Cámara El palmeo Hayes Vamos a ver Vamos a ver No puede tirar De tres Hawkins En la pintura Se han invertido Los papeles Y dos puntos Dos puntos Kentucky Se ha sustituido Chad Hayes A Marquis Steel Chad Hayes Un hombre que normalmente Juega como small forward Como tres Aunque lo puede hacer También con un cuatro Ese es el puesto Que está desempeñando Ahora mismo En cancha Y decías tú bien Steve Novak Es un gran tirador En su primer año Recordemos que es Freshman Novato Y un hombre Con elevados porcentajes De acierto Por encima del 50% Desde más allá De la línea De tres puntos Un punto arriba Para Kentucky Rebotos ofensivos Ahí claramente Gana La partida Los White Cups Ocho contra tres La pasada entre las piernas Este es Hawkins Falta personal Sobre Janiels Vamos a ver Lo que ha pasado El pass ha sido Muy inteligente Muy pícaro diría yo Si el pick and roll El bloqueo y continuación Entre el base Cliff Hawkins Y Eric Daniels Y de nuevo Kentucky con la posesión Ahí están llegando Parando a las manos De Janiels Y la canasta Para él Falta personal De Scott Merritt Este jugador Junior Y ha cruzado La zona Eric Daniels Otro jugador Junior Segunda falta Personal De Merritt Pues Jugada de tres puntos Protagonizada Tor Daniels Vuelve Wade A la cancha El zurdo Daniels Es su Tercera temporada Esta Como tú decías El junior Uno de los varios juniors Que componen El quinto titular Junto a Gerald Fitch Y Marcus Steele En los Wildcats Y es el cuarto mejor Anotador del equipo Con una media En torno A los diez puntos Aunque es un hombre Que todavía Pienso podría mejorar En ataque Porque hasta ahora En lo que Sigue destacando más Es en la faceta defensiva Y sobre todo En la reboteadora Con falta personal El ataque De Chuck Kaye Y una alegría Por supuesto De Chuck Kim Otra vez Vemos la jugada Anterior Estos son Los números De Keith Bogans En esta Temporada Que va a tener Difícil repetirlos Si tiene Como parece El tobillo Bastante maltrecho Un Keith Bogans Que es el jugador Del año En la South Eastern Conference La que pertenece Kentucky Mientras Wade Ha sacado Ese balón No hay canasta Wade Adentro Imparable De momento Dwayne Wade Que recordemos En la Semifinal regional Ante Pittsburgh Anotó 22 puntos 20 de los cuales Los logró En la segunda parte Wade Es también jugador Del año Pero en su conferencia En la Conference USA Mientras Hayes Intenta penetrar Hacia canasta Se lo ha impedido Novak El lanzamiento De Barber De tres Que no ha entrado Finalmente El rebote Era de Jackson Sube La pelota Wade Wade Que intenta La penetración ¡Oh! ¡Qué asistencia! Jackson 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 Pero hemos visto Una de las cosas Que mejor sabe hacer John Wade Es un hombre Capaz de sacar El balón Y capaz de Crear peligro En cualquier situación Y aunque tenga A muchos jugadores Por delante De sí Sobre todo Yo destacaría De Wade Su Su gran control Del cuerpo A veces Adopta Unos movimientos Extrañísimos Como ahora Pero en todo momento Está controlando Su balón Y su cabeza Sabe dónde están Todos sus compañeros Es un jugador Aparte de completo Efectivo Y espectacular Es que lo tiene todo Sí Como ha encontrado A su compañero Al pivot Rob Jackson Que está desmintiendo Cualquier debilidad De momento Sobre su fiabilidad Rebotadora Ahí está atacando La universidad De Kentucky Que está Un punto por debajo De Marquette En esta Final Regional Del medio oeste Los dos equipos Luchando por Meterse En la final Four Lanza Gerald Fitch Nuevamente Rebote Jackson Sube la pelota Wade Vamos a ver Si lanza Desde lejos Al final Ha pasado Ahí A Bradley Que la mete Pequeño Bradley Uno de los Bases suplentes De este equipo De Marquette Que es también Un buen tirador El triple El triple de Bradley Y que este Desde la línea Desde la línea de 3 puntos La meta Un hombre que puede empezar A convertirse en una obsesión Para los Wildcats Dwayne Wade Y que Hemos observado bien Como tiene capacidad suficiente Como tiene capacidad suficiente Visión de sobra Para cuando le hacen Un casi 5 contra 1 Encontrar al compañero desmarcado Que en este caso Son casi todos Ramón Casi un 5 contra 1 No Era un 5 contra 1 Y esos 5 contra 1 Pues no sé Nosotros En nuestros tiempos baloncestísticos Salíamos muy mal parados Porque digamos que Wade Es un poquito mejor Que nosotros Yo le veo posibilidades Al chaval Pero que está en forma Tom King También está en forma Pero Desde la banda Muy activo Siempre Hablando con sus jugadores Con los Árbitros Vive Los encuentros Con muchísima intensidad Con la misma intensidad Con la que todo el país Estados Unidos Vive La locura De Marzo March Madness Esta es una competición Seguida Yo creo que por toda la familia ¿No? Por los padres Por las madres Por los tíos Las sobrinas Los abuelos Los vecinos Las vecinas Los niños Las niñas Tigres Leones Todos Quienes ser los campeones O como diría Tom Waits En una de sus canciones Ojalá estuviera en Nueva Orleans Y estos dos equipos Están peleando por ello Por ir a Nueva Orleans Gran canción esa de Tom Waits Me gusta mucho I wish I will A mí En Nueva Orleans Es una gran canción A pesar de que yo nunca la escuché Pero bueno, cualquier día te la pongo Jesús Un punto más para Kentucky Lo acaba de conseguir El segundo que no entra Y Jackson Se hace con el rebote Poderosamente ¡Buen wait! Ya sube la pelota para Market Waits Que quiere levantarse No puede El pase ha sido para Jackson ¡Qué gran canasta de Jackson! Y qué movimiento Con ese salto final A dos pies Con los pies juntos Un movimiento muy inteligente Un movimiento muy inteligente de Jackson Que no solo hace él Sino que ya he visto también en otras ocasiones A hombres altos de la Universidad de Market Mira, fíjate Qué inteligente Es un movimiento que no se suele ver Pero Del que podríamos aprender todos De este Robert Jackson Su rival Marcus Steele Comentó antes del partido Que no lo recordaba Lo digo porque Como jugó en Mississippi State En la misma conferencia A la que pertenece Kentucky En el South Eastern South Eastern Conference Pues digamos que Poco menos que Hice unas declaraciones Marcus Steele Despreciativas Hacia Hacia Robert Jackson De momento Si no le recordaba Ya le está conociendo En lo que llevamos De primera parte Ya le está sufriendo En carne viva Lanzamiento de Wade Imparable Adentro Cómo no Imparable de momento Wade Es extraordinario Como Poca Se están picando Los números uno De uno y otro Conjunto Cómo está el partido Oh Cómo lo estamos pasando Con el mejor baloncesto Universitario Estadounidense Townsend De tres Agua El rebote recogido Por Wade Y Jackson Que la mete Vaya partido Que está haciendo Robert Jackson 7.20 para llegar Al final de la primera parte Marquette Cinco puntos arriba Y eso que este Robert Jackson Que por cierto Es nativo de Milwaukee La ciudad En el estado de Wisconsin Donde se encuentra La Universidad de Marquette Pues en sus primeros años Universitarios No era El típico hombre interior Al que sus compañeros Buscan Como están haciendo En este encuentro Como está haciendo Muy a menudo Por ejemplo La estrella exterior De Marquette Dwayne Wade Sino que era un hombre Que iba sumando puntitos Por su propio esfuerzo A base de rebotes ofensivos Buscándose la vida Por decirlo De alguna manera Ahora ya se ha convertido En este cuarto año Como jugador universitario Como baloncestista De la NBA En un hombre De referencia interior En su nuevo equipo Como es Marquette Él tuvo que estar un año Después del transfer Porque así lo determinan Las normas de la NCA En blanco Esperando poder jugar Esta temporada Y lo está haciendo Y vaya Si lo está haciendo bien Ahí estaba De nuevo Jackson Townsend Novak Se ha quedado corto Jackson El rebote ofensivo Para él Pero finalmente Se lleva la pelota Jack Case Se encarga De subir el balón No ha lanzado a canasta Si lo va a hacer Bogans Estaba solo No consiguió El triple Esto Y vaya Tapón De Greg Wade Que además Se lleva la pelota Wade De canasta De costa De costa Y vale la canasta Lo hace todo este hombre Dios mío Este hombre Bueno Parece Parece Dios Está en todos los lados Es omnipresente Es que le ha puesto Un brazo impresionante A Marcus Stuhl Que le saca muchos centímetros Y él mismo Se ha llevado la pelota Y ha ido de zona a zona Para conseguir La canasta Este jugador Es extraordinario Y atención a él Esto es Lo bueno y lo bonito Entre otras cosas Del baloncesto universitario Ramón Que aquí Estamos descubriendo A las futuras estrellas De la NBA Y no me cabe La menor duda De que Dwayne Wade Va a ser Una de ellas 26 a 19 A favor de Market Ahí está De hecho Si no perdona No no decía Que ahí estaba el rótulo Pero bueno Comentario insignificante El mío Por tanto Mejor que hables tú Tampoco va a ser gran cosa Lo que voy a decir Pero en cualquier caso Intentamos Quería decir Que Dwayne Wade Como tú dices A pesar de que le queda En teoría Un año universitario Es un prospecto Claro Con posibilidades De ser elegido En una posición Muy alta Dentro de los puestos Que depara La lotería del draft Y podría Podría adelantar Vamos a ver Qué ocurre Si decide Una vez Acabado este curso Adelantar su paso Al profesionalismo O no En cualquier caso Los analistas Le darían En una teórica Séptima posición Del draft Escogido Según está El orden clasificatorio Ahora Claro Esto a final de temporada En la NBA Puede cambiar totalmente Pero Supuestamente Escogido por los Detroit Pistons Y Con Muy poca gente Por delante Evidentemente Seis jugadores Entre ellos Ya lo conocemos todos El famoso Lebron James El Jugoslavo El balcánico Milicic Y luego Un hombre que también está implicado En estas finales regionales Como es la estrella de Syracuse Carmelo Anthony En el número 4 El base de Texas DJ Ford Y Chris Cayman En el número 5 De Central Michigan Oh perdona Ramón Pero es que Otra Extravaganza De Dway Y le ha faltado Muy poquito Para que ese balón Se metiera En el aro De Kentucky Fíjate Ramón ¿Qué? ¿Te gusta? Una maravilla Una maravilla Estaba yo en plena letanía Con esos Futuros Esos prospectos Del próximo draft Para acabar Solo Decir que Jarvin Hayes Es el teórico Número 6 Por delante De este hombre De Dwayne Wade Jarvin Hayes El jugador De la universidad De Georgia Pero vamos Que está sin duda En la creme De la creme De lo que será El próximo draft Si él se decide A dar el paso Tanto futuro Tanto preocuparnos Por el futuro Ramón Vamos a presente Lo importante Es disfrutar Del presente Pero no solo De valencioso Universitario Sino de todo En la vida En general En general Ahí está Este Que no la mete Y Falta personal Del propio Center De los Wildcats Bueno pues estoy Seguro Que Durante toda La temporada Kentucky No se ha visto Tan mal En un partido Como en este Encuentro Porque hace ya Muchos minutos Que Marquette Está dominando En el marcador Y poquito a poco Va abriendo Margen y brecha Fíjate en Robert Jackson Menos mal Que Marcus Steele No lo conocía Que números En puntos Y rebotes Y esto es importante Ya no me refiero A la actuación Individual De Rob Jackson Sino que el hecho De que vaya Diez puntos Ahora mismo Por delante Marquette Supone un reto Para Kentucky No están acostumbrados No están acostumbrados Los Wildcats A esta situación Con esa Inbatibilidad Que conservan Hasta ahora En todo lo que Llevamos de año 2003 Es muy raro Esta temporada Haber visto A los Wildcats Venir desde atrás En el marcador Remontando una diferencia En contra Vamos a ver De que son capaces Ahora que están Diez abajo Es Hawkins El que tiene el balón En su poder Kentucky Está a diez puntos Por debajo De Marquette De nuevo Cliff Hawkins Con el Wildcats Apedrada Y al final El balón es para White Pero ha venido Por detrás Hawkins Para intentar Robarle La cartera El móvil Y si se hubiera Descuidado La novia Inquieto Octavis Smith Cinco minutos Para llegar Al final De la primera Parte Estáis en el Metodome De Minneapolis En el estado De Minnesota Final Regional Del medio Oeste Del baloncesto Universitario Estadounidense El que gana Pasa la Final Four Quedaremos en Espormania En la madrugada Del próximo sábado Al domingo Triple De Travis Diner Un especialista Desde la línea De tres puntos Travis Diner Él ya hizo Una temporada buena En su primer año En Marquette Como novato Veintitantos minutos Ocho puntos Casi tres asistencias Pero esta temporada Ha dado un paso adelante Está en doce puntos Casi seis asistencias Y un auténtico especialista En el tiro de tres Y ahora Fíjate Que inteligente Tiner Plantándose Justo ahí Para sacar La falta personal En ataque Del jugador rival O sea que Las dos últimas acciones Una en ataque Y otra en defensa Por parte de Travis Diner Han sido Extraordinarias Y super positivas Para su equipo Además Vemos a Hayes En el banquillo Con Tres faltas Personales Diner Moviendo el balón Para Novak Se levanta Novak Y el rebote Es para Merrick Merrick Que toca la pintura La pista Quiere lanzar No puede Y Wade Se hizo con el balón Pero Se fue Más allá de la línea De fondo Con este Así que La posesión Es para Kentucky Y ahí Tiempo muerto Como se lo están pasando Los aficionados De Marquette En la cancha Esa es otra De las cosas Más atractivas Del baloncesto Universitario Que Todos los compañeros Todos los chicos Pobres de la universidad Están ahí animando Todos con la misma camiseta Con los mismos colores Y siempre Cada universidad Tiene su propia Banda de música Con la que Anima A todo el mundo Que está En el pabellón En fin Que es un espectáculo La ACW Dentro y fuera De la cancha No hay canasta De Hawkins Y rebote finalmente Para Marquette Sube la pelota Diener Diener ha jugado Con Wade Este se levanta Lanzano la mete Rebote Ha fallado ahora Pero era él El que había capturado Ese rebote defensivo Un hombre de badcourt Como es Dwayne Wade Que vemos que es capaz De hacer todo Y todo bien Y fíjate en Bogans Que Está Físicamente No está al 100% Se le nota Porque si no Este hombre Estaría haciendo un partido Mucho Mejor Bueno Ayer mismo Por la tarde Se le fue Realizado Un protector Para ese Para ese tobillo En Minneapolis Especialmente diseñado Para Para Su tobillo Para que hoy Pudiera jugar Al mayor nivel posible Pero aún así Estamos viendo Con problemas Al Mejor jugador Este año De la Southern Eastern Conference Solo en un 26% De acierto en el piro De momento Keith Bogans Tampoco buenos Los porcentajes De Marquis Steele Un hombre que Ronda Siempre O casi siempre Casi el 60% Hoy lleva Uno de cinco Marquis Steele Que claro Bogans con más Coartada Dado su problema físico Un Bogans Que es líder En su equipo En casi todos Recordamos En puntos Anotados En minutos jugados En robos De balón Y En intentos De tiros de tres Y En lanzamientos Convertidos de tres Como ahora Conseguido el triple Steve Novak Ya lo decíamos Es un especialista Desde la línea De tres puntos Juega la pelota En ataque Kentucky Intentando recortar La diferencia Antes de llegar Al descanso Cámara Que Saca El balón Para Hawkins Ahí está Bogans Bota Se levanta Corto El lanzamiento Llega Diner Para hacerse con el balón Antes Que Cámara Imprime velocidad Su juego Diner Diner que saca El balón Novak De tres ¿Quién defiende a este hombre? Nadie Bueno, yo si fuera más joven Pero No sé si los scouts De Kentucky Han tenido en cuenta Han puesto atención En los porcentajes Que llevaba este hombre Casi el 52% De acierto Desde la línea de tres En lo que llevábamos de temporada No lo parece Porque está tirando Con mucha comodidad Auténtico bloqueo ofensivo De los Wildcats En las últimas posesiones Han acumulado Cuatro o cinco pérdidas Hace mucho que no anotan A lo mejor Diez, doce últimas posesiones Han anotado un tiro de campo Y están siendo Claramente superados Por Marquette En lo que llevamos de primera parte Más que bloqueo ofensivo Bloqueo ofensivo Por parte de Kentucky Yo diría que existe Un bloqueo mental De los jugadores De Tavi Smith Que no saben Qué hacer Ni en ataque Ni en defensa Ni en ningún otro punto De la cancha Yo creo que están Deseando Irse al descanso Oxigenarse Refrescar las ideas Y volver a ser el equipo Que hemos visto Durante toda la temporada En el baloncesto Universitario Estadounidense Ellos No creo que les esté afectando A Kentucky El ver como su líder Keith Bogans Está maltrecho El pobre Bogans Hace lo que puede Lleva ocho puntitos Lo digo porque Ante Wisconsin Marks Steel Fue el gran anotador No sé si fueron Veintiocho puntos Los que Consiguió Otra canasta más Mientras tanto De Marquette De Jackson Que incluso creo que Que representa Ese partido Esos veintiocho puntos Representan Un récord En la carrera De Marks Steel El caso es que En defensa Sí que están teniendo Graves problemas Ya no sólo para parar A Dwayne Wade Sino Que Steve Novak Está tirando a placer Desde la línea De tres puntos Y en ataque Esa teórica Profundidad De la plantilla De Kentucky Esa Rotación Con Cuatro Cinco hombres Que pueden suplir La coyuntura negativa En este caso Por la que atraviesa Keith Bogans De momento No la estamos viendo Buena defensa De los hombres De Tom Kreen Un Tom Kreen Que lo que Viene a poner En práctica Son las enseñanzas Que recibió De Tom Hidso Cuando fue ayudante Suyo En Michigan State Defensa y rebote Defensa y rebote Defensa y rebote Eso O esas dos Eran Las palabras clave En aquel Michigan State Y lo ha llevado A un nivel Incluso superior Todavía haciendo Más hincapié Si cabe Que el original Tom Kreen Ahí está Hocking sacando El balón Para Fitz La juega de tres El lanzamiento Ha quedado Copa Rebote Jackson Y con tranquilidad Sube la pelota Travis Diener 40 Marqué 24 Kentucky Kentucky 1 de 5 En triples Contra Wisconsin En el partido Anterior 1 de 8 En lanzamientos De tres puntos En Este partidazo Que estamos viendo Desde Minneapolis Diener Sacando el balón Wade Novak Oh Vaya triple Le cayó el balón En las manos Y simplemente Lo elevó Hasta meterlo Dentro del Aro De Kentucky Que sigue fallando En ataque No llegó a puntear El tiro Un hombre mucho más bajo Que Novak Como era el base Cliff Hawkins Y desde luego No sé si secreta Pero está siendo Un arma adicional Y letal Este Novak Recordemos Un rookie Un novato Está contribuyendo A aguar la fiesta Al teórico favorito Kentucky Que además Tampoco puede parar Ni a Dwayne Ni a su conexión No puede frenar La conexión Con Rob Jackson Y Bogans Que está sufriendo En el banquillo Últimos segundos De la primera parte Como están Los Golden Eagles Realmente Comiéndose A los Wildcats De este hombre Xavi Smith Que yo creo que están Que yo creo que están Viéndose superados Por este vendaval De juego Y de efectividad Por parte Del conjunto De Marquette El triple de Novak Otro triple De Novak Ha conseguido Tres Triples En esta primera parte 45-24 Marquette Últimos 18 Segundos Hawkins Lanza La mete Buena acción De Cliff Hawkins Viene subiendo La pelota Para Townsend Ahí está Wilde Para Diner No entra Rebote Y así Acaba La primera parte De este partido Resultado Increíble Porque nadie se pensaba Antes del partido Que Kentucky Estuviera perdiendo Por 45-26 Ante Marquette Y debe hacerlo Ya Porque Esta diferencia Es Grandísima Ramón Si Ha sido Una primera parte Sorprendente Los hombres De Tabby Smith Deben estar todavía En estado de shock Y vamos a ver Si son capaces De poner en funcionamiento Esa defensa Brutal Brutal En el buen sentido Por supuesto Que les viene Caracterizando Y que les ha permitido Durante toda la temporada Lograr Parciales Salvajes Si se me permite La expresión Dejar totalmente Atrancado al equipo rival A base de presión A base de defensa Recuperaciones de balón Consiguiendo parciales Realmente largos A su favor Necesitarán un par de rachas De ese tipo Para poder equilibrar El marcador Y va a estar difícil Porque Encuentro Perfectamente metido En el partido A Marquette Muy conscientes de que tienen una oportunidad Una oportunidad única De volver a la final De volver a la final four Y cuidado Que Wade Se ha lesionado Y vamos a ver Y vamos a ver si No es muy grave Ahí estaba El Encontronazo Con Keith Bogans Digo perdona Jesús De volver Marquette Marquette Mira que números 11 puntos 8 rebotes 7 asistencias Camino del triple doble Vamos a ver si lo consigue Y 4 tapones Si no me equivoco Son unos números Rinden todas las facetas Fantástico Es increíble Y decía Que tiene una oportunidad única De volver a la final four Marquette Hace mucho tiempo Que no la disputa Y recordemos Que lo que si viene haciendo ya Es Alguna que otra buena temporada Con Tom Krins Y ir más lejos La campaña pasada Aunque Luego fueron a perder Ya en lo que es el torneo Final De la NFA En primera ronda Una derrota un poco decepcionante Ante Ante Tulsa Pero que seguro Le sirvió de experiencia Para superar su actuación De la pasada campaña En este curso Hemos visto otra canasta De Wade Que parece Que no tiene ningún problema físico A tenor De esos dos puntos Que ha conseguido Ahora Los dos puntos Para Kentucky Logrados Por Eric Daniels Mientras sube La pelota Diner Aunque Marquette No está catalogado Como un equipo Especialmente caracterizado Por ser un equipo Que juegue en transición rápida Si que está Desmintiendo en parte Ese perfil En la primera parte Hemos visto Numerosas jugadas En las que este hombre No en ataque estático Sino viniendo en transición Busca la penetración Y o bien El mismo O bien Doblándole un balón A algún compañero Fundamentalmente A Rob Jackson Una vez que se lleva El marcaje De varios jugadores De Kentucky Con él Pues encuentra siempre La forma de O bien localizar A un tirador A un compañero Desmarcado en el perímetro O bien esos balones Interiores Muy inteligentes Para el pivot No encuentra la fórmula Tavi Smith De detener a Dwayne Wade Ahí está el paso Para Robert Jackson Y la falta personal De Yo creo que De Keith Bogans Aunque Las cámaras Se fijan En Marquis Stowe Ha sido falta personal De Keith Bogans Efectivamente Hemos visto Ese pase Que daba El point guard Travis Diner Travis Diner Que no es un pasador Espectacular No suele dar asistencias Pues no sé Por poner un ejemplo A lo Jason Williams Quien da asistencias A lo Jason Williams Ese hombre Tan espectacular Para lo bueno Y para lo malo Pero sí que tiene Una gran visión Pasa bien el balón Lo hemos visto En esta jugada Aunque no Acabara en canasta Sí con la Con la falta De Keith Bogans Y es un hombre Que cuando Recordemos Segundo año En el baloncesto universitario Cuando estaba en high school En Wisconsin Precisamente En un instituto Que se llama Condulac Ya El entrenador De Utah La universidad de Utah Intentó reclutarlo Lo ha dicho Recientemente En unas declaraciones Rick Majerus Habla maravillas De este Travis Diner Y habló De su interés Hace un par de años Por Conseguir los servicios Cuando el chaval Estaba todavía En high school Conseguir Los servicios De ese point guard Para la universidad de Utah Ese point guard Con la cara de niño Ya no solo porque Sea sophomore Sino que realmente Parece que todavía Siguen en high school Con esa cara de crío Bueno estos Muchos de ellos Tienen cara de crío Lo que son Otros ya Están más centraditos En kilos Y por eso Parecen más duros Por cierto Que el entrenador de Utah Este que nombrábamos Rick Majerus Es un antiguo jugador De Marquette Fue además Assistant coach A las órdenes Del legendario Alma Guayar Ese hombre Que en el 77 Llevó al título nacional A los Golden Eagles Como tú has dicho Que no se llamaban entonces Todavía Golden Eagles Y Se llamaban Warriors Eso es Y a comienzos De este curso Ya Hizo pública Su fe en este equipo Dijo que Marquette Que ya había apuntado Grandes cosas La temporada pasada Iba a tener Una brillante campaña Y mira si lo está cumpliendo El equipo que dirige El joven Tom Crane Desde luego que sí Bueno pues La diferencia La sigue manteniendo Marquette Ahora es De 15 puntos A su favor Recordamos que En el descanso El resultado era De 19 puntos A favor de Marquette Pues bien La mayor desventaja Que ha tenido que superar Al descanso Este año Kentucky Ha sido De 8 puntos Imagínate Lo que ha sido El vestuario De los Wildcats En el descanso Pensando que Tienen que superar 19 puntos Ojo Que es una Diferencia Pero yo creo que Kentucky Puede Remontar Perfectamente Canasta De Marquette Steele No en vano Ya en 1998 Te acordará Ramón Kentucky Perdía ante Duke Duke Por 18 puntos En la primera parte Remontó Y acabó Ganando No solo El partido Sino El campeonato También O sea Que habrá que esperar Hasta el final Con Kentucky Nunca Nunca las tienes Todas consigo Dices en el año 98 ¿No? Si Remontaron Ante Duke En lo que era La semifinal En aquella Final Four Y luego Fueron capaces También de remontar 10 puntos De desventaja En el descanso Ante Utah En la gran final Y hacerse Con el séptimo Título de su historia En la que era Su tercera Presencia consecutiva En una final Era la primera Temporada Que dirigía El equipo Precisamente Orlando Smith Porque se llama Orlando Con un hombre de pila Conocido como Apodado Tabby Para los amigos ¿No? Si Que sucedió A Rick Pitino Cuando Pitino Se marchó A los Boston Celtics Y Pitino En las dos finales Anteriores a esta Que ganaron Los Wildcats Con Tabby Smith En el 96 Y en el 97 En el 96 Lograron el título Los hombres de Pitino Ante Sidakius No así En el 97 Tenían lesionada A su estrella Derek Anderson El actual jugador De los Portland Trailblazers Y cayeron En la prórroga Ante La Universidad De Arizona Que dirigía Y todavía dirige Lou Tolson Marquette Ganando Por 51 A 38 Esa es una de las acciones De Gwen Wade Esta Es Una canasta De Eric Daniels Y ahí está Skywalker Kenny Skywalker Hombre Este jugador La primera vez Que le pudimos ver En España Fue en aquel mundial Junior de Mallorca En aquel equipo Donde estaba también Si no recuerdo mal Scott Skiles Este hombre que Ahora está desarrollando Una carrera ya Como entrenador Dwight La perla Washington Que era la gran Teórica Gran figura Aunque luego no jugó demasiado Tenía problemas disciplinarios Con el staff técnico De la selección estadounidense Y en frente Digo en frente Porque también estaba en el torneo Haciendo un papel Digno Estaba la España De Villacampa Montero Etcétera Etcétera Wade Transformando El primer tiro libre Es que Si mencionamos Aparte de Kenny Walker Kenny Skywalker Los Primera ronda de draft De la NBA Que procedían A lo largo de la historia De la Universidad de Kentucky Pues tenemos una Lista de lo más ganado De hecho mira Después de Kenny Walker Rex Chapman Jamal Mashburn Antoine Walker Tony Delk Walter McCarthy Esos tres últimos Jugadores precisamente De los Boston Celtics Ron Merced Derek Anderson Nassar Mohamed Scott Paget Jamal Magular Y el último Tyson Prince Número 23 En el draft del 2002 Ahí está Bogans Recuperando El balón Pero a él No le hemos recuperado De su lesión No está haciendo este El Bogans Que todos conocemos Aunque ahora Lanza de tres Se queda muy corto Su lanzamiento Y finalmente La pelota Es para Jackson Diner 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 que se toma su tiempo Que juega con calma La pelota Para pasarla A Bradley Wade Puede lanzar Lo a... Oh vaya canasta De Wade Ya te lo decía antes Este hombre Puede adoptar Cualquier posición Con su cuerpo Que cuando parece roto Es que te la clava O te mete una canasta Como esta O da una asistencia Que es canasta Hace cosas Este Dway Que yo no he visto A otros jugadores No dan con la fórmula Los hombres de Davy Smith Mira, mira, mira Fíjate, fíjate Mira Ahí rectifica Se va hacia la derecha Se está cayendo El cuerpo ladeado Y encima lanza Y la mete Contra tablero Y eso que tenía El número 33 De los Wildcats Antoine Barbour Y es que no sabe muy bien A quién asignar la defensa A Davy Smith De Dwayne Wade Porque en teoría Tiene un especialista Defensivo Como es Chad Hayes Que ya lo hizo Muy bien Ante Wisconsin Dejando Por cierto Este Chad Hayes A cero A la gran estrella Anotadora De Wisconsin Que es Kirk Penny Pero desde luego Ni él Ni el resto De los compañeros De Hayes Que están intentando Parar a Dwayne Wade Están lográndolo en absoluto Y este otro hombre Pues les está haciendo Un auténtico traje Desde el perímetro Un roto ¿No? Otro triple De Novak Y si teníamos dudas De qué haría Marquette En caso de que fallara Dwayne Wade Pues ya sabemos Lo que habría hecho En caso de que esto Se hubiera producido Habría salido Novak Y se hubiera hartado A meter triples Aún así No solo No ha ocurrido El fallo de Dwayne Wade Sino que Tenemos doble arma En las filas de Marquette Y ahora Vaya canasta tan curiosa Que hemos visto El balón Parecía que Se salía del campo Daniels Lo ha evitado Y ha logrado pasar El balón A Cámara Quien ha conseguido Dos puntos más Para Kentucky Vaya tensión Que hay en el Metodome En Minneapolis En el estado De Minnesota Estamos asistiendo A uno de los grandes Partidos de Baloncesto Universitario De esta temporada Final regional Del medio oeste El equipo que gane Será el primero En clasificarse Para la final For Diner De tres No entra Oh Diner Ha robado el balón Y ahí está Jackson Al final La canasta de Jackson Travis Diner Que concentración Oh Concentración Si la verdad Cuatro hombres Que están realmente Brillando en Marquette Novak Por supuesto Dwayne El base Travis Diner Y ese pivot Robert Jackson Toda una garantía Bajo tableros A pesar de no ser Excesivamente alto Debe estar en Calculo Dos, cinco Dos, seis Es que Diner es un jugador Muy sólido Y que decir De Robert Jackson Doble doble En el caso De Rob Jackson 59 a 43 Para Marquette Diner Jugando con Novak Con el estado Daniels Novak Atrás Para Jackson Esos Brandly Llega Diner Diner Que bota La pelota Se va hacia la derecha Con el estad Daniels A punto de perder El balón Diner Pero no lo va a hacer Jackson Casi se saca una asistencia De la manga In extremis Desde el suelo No lo fue Porque no culminó Jackson El ataque Y hay falta personal Y hay falta personal De Todd Townsend Volvemos a ver repetida La canasta anterior Porque ha sido Muy curiosa ¿Qué estarían pensando Los defensores De Marquette Estarían Pensando En 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 Las musarañas ¿No? Hombre En busca de inspiración No estarían Porque la están Mostrando En todo el partido Ahí está El lanzamiento De Fitch Y dos puntos Más Para Kentucky Votando El balón A Bradley Subiendo La pelota Para el conjunto De Marquette Este es Trabi's Diner Diner Que sigue Botando El balón Esos son los porcentajes En tiros de campo De los Dos equipos Diner Que no suelta La pelota Y a segundos Para el lanzamiento Diner Con el Hawkins A punto de quitarle El balón Lo ha perdido Diner Y atención A la contra Barbur Matcha Quedando el aro De Marquette Antoine Barbur A 12 Se pone Kentucky Y queda Muchísimo partido Este Barbur Es uno de los Jugadores de perímetro Más versátiles Más versátiles Perdón De Kentucky Puede jugar Como dos o como tres Pero también como uno De hecho Cuando Cliff Hawkins Estuvo Determinada Época de la temporada En otoño Apartado del equipo Por no cumplir Los niveles académicos Mínimos Estudia poco Este Hawkins Pues Antoine Barbur También fue utilizado En ocasiones Como point guard Como base Ahí está Barbur Oh el giro Tremendo Y la canasta De Antoine Barbur Puf Que acción Tan espectacular Pues Nos suben Los dos puntos Al marcador Vamos a ver Creo que le han Pitado personal En ataque No sé Tavio Smith Muy Descontento Con lo que está Viendo Tampoco Tom Crane Está Tranquilo Al menos Tom Crane Conserva la chaqueta puesta No así Tavi Se sufre En las filas De Kentucky Mucho Y ahora están más cerca Son 12 puntos Todavía Todavía tiene oportunidad En estos 10 Casi minutos Que quedan La Universidad de Kentucky De intentar remontar Y hacer valer su favoritismo Aunque ahora Con esta canasta Más increíble todavía De Scott Merritt Que no había aparecido En ataque En todo el partido Lo ha hecho ahora Con una canasta Que bien podría haber firmado El propio John Wade Hawkins Falta personal De Wade Precisamente Un Wade Que A pesar de su juventud Está casado Y es padre De un niño A esa ía De 13 meses Zaire Se llama Zaire No Zaire Zaire Como el lavavajillo No dudo que será Limpio de mayor El niño ¿Cuántos meses Dices que tiene? 13 Bueno Todavía será un poco Guarrete Con pañales Y demás Por eso lo llamaron Zaire Pero Pero no El nombre es Zaire Como el país africano Y él ha comentado Además que de mayor Le gustaría ser Comentarista deportivo Pues sí que Piensaba pronto En el retiro El niño Ya ha dicho Que quiere ser Comentarista Entre llanto y llanto Entre llanto y llanto Como mira quien habla ¿No? Esa película Con John Travolta En la que Se podían oír Los pensamientos De los bebés John Travolta Hizo mejores películas Que esa ¿No? Sí Fulfixion Aunque tú te quedas Con la fiebre ¿No? La fiebre del sábado La que vamos a vivir El próximo sábado noche Tú y yo A partir de la una De la madrugada En Nueva Orleans Bueno Tú y yo En tres cantos Pero Algunos De estos jugadores Estarán En Nueva Orleans En Nueva Orleans En la Final Four Que os ofreceremos En directo En el Próximo Sábado Durante el próximo sábado Por la noche Atención a Turner Que se lleva el balón Con velocidad ¡Wide! Ha saltado Hasta el cielo Ha bajado Y ha conseguido La canasta Me ha chacado el aro Bueno Ha explotado Todo el fundo Heron Methodons De Minneapolis En el estado De Minnesota Perdóname Ramón Pero es que yo Me emociono Con esas cosas Yo te dejo Que te emociones Porque no es para menos ¿Cómo comentaría En ese futuro trabajo Al que aspira Una vez que se deje El baloncesto Duane Wade Cuando sea comentarista Televisivo Por ejemplo ¿Cómo comentaría Esta jugada? Pues probablemente Se quedaría Sin palabras Tras el mismo Porque mira Ya está Prácticamente A un solo punto De lo que es Su media anotadora En el torneo Voy a Hawkins El balón para Kentucky Daniels Otra vez Cliff Hawkins Botando la pelota A la altura De la línea De 13 puntos El balón Ahora es de Barbro A punto de perderlo Barbro que Lo recupera Para los huelcas Pero tiene problemas Para soltarlo ¿A quién? A Hawkins Con el Novak También tiene Hawkins Hace un lío Barbro desde la pintura Lanza Buena canasta de Barbro Está claro que para el esfuerzo De presión defensiva Para intentar La remontada A la desesperada Como tienen que hacer Los Wildcats Xavi Smith Ha prescindido De los servicios De Keith Bogans Ese hombre que arrastra El tobillo izquierdo Y que evidentemente No está en condiciones De hacer ese tipo de esfuerzo Ahora juega en ataque La Universidad de Marquette El balón en las manos De Diner Jugando con Robert Jackson Este de espalda Salaro Ha sacado el balón Para Wade El proceso contrario Que hemos vivido En otras jugadas Antes era Wade el que penetraba Y metió el balón interior Doblándolo A Robert Jackson Ahora el que encaraba El aro era este Y sacaba el balón fuera Para un Wade Que ha lanzado solo En este caso No es para restar O no es por restar mérito En absoluto A ese partidazo Que está completando El hombre Estrella del perímetro De Marquette El triple limpio De Wade Y esta anterior canasta Es un hombre Que lo hace todo Y lo hace todo bien Que agilidad Y la alegría De los compañeros Del banquillo Mira me ha parecido ver Ese jugador blanco También con cara de niño Y con flequillo Que había a la izquierda De la pantalla Es Jared Sitchin El hijo de Del Sitchin Aquel base pequeño Que jugó en Boston Celtics Y que es Actualmente ayudante En Minnesota Timberwolves Jerry Sitchin Pues su hijo Es un novato Triple de Boca En la universidad de Marquette Y probablemente Dado que este encuentro Se celebra en Minneapolis Sitchin Padres Sitchin Senior Pues lo estará presenciando Lo presenciaría De todas maneras Supongo Siguiendo al equipo De su hijo Pero dado que él Trabaja en esta misma ciudad Seguro que le tenemos En el Metrodome Sigue el espectáculo De Recital Recital Esto como si fuera Del circo Ramón Pasen y vean La fiera Que es este Este tío Y Wade preguntando Cómo están ustedes Cómo estamos Pasándolo Muy bien Muy Muy bien Con la canasta Ahora de Gerald Fitch El pobre Fitch Uno de los pocos Que está intentando Salvar la cara En ataque De Kentucky Gran tirador Reputado como Buen tirador Desde fuera Sin embargo Está logrando La mayor parte De sus canastas Con penetraciones Como esa Ahí juega Sanders Terry Sanders Con Tiner Botando El balón Wade Canasta De Dwayne Wade Y además Falta personal En fin Se nos agotan Los calificativos Ya para este hombre Tan solo Pues hay que verlo Hay que verlo Y ya está Y hay que ver Las caras Del banquillo De los Wildcats Con que decisión Encara el aro Este hombre En unas condiciones Atléticas Excepcionales Mira Y eliminado Chuck Hayes Además Con ningún punto Le ha vuelto loco El hombre Que se ha encargado Más tiempo De la defensa De Wade El hombre Que había Anulado A la estrella De Wisconsin En la semifinal Regional A Kirk Penny Y que no solo No ha podido Parar en absoluto A Wade Sino que Él se ha ido Sin anotar Cuando Promediaba habitualmente Esta temporada Prácticamente Los nueve puntos Por partido Pues en este encuentro Ha jugado Diecisiete minutos Cero canastas De tres intentos No ha metido Ni un tiro libre De dos intentados Siete rebotes Cuatro ofensivos Tres asistencias Dos rodos de balón Y cinco faltas personales Esos han sido Los tristes números Chuck Hayes En este partido Y dos turnovers En Kentucky Se nota En esas posiciones De tres Cuatro La ausencia De ese hombre Que ha pasado La NBA Tayshaun Prince Y aunque Chuck Hayes Y Eric Daniels Son buenos defensores Y reboteadores Pues En ataque Todavía son jugadores Por pulir Chuck Hayes Ese hombre Que se ha ido Por personales Que se ha sentado En el banquillo Es un jugador De segundo año A Daniels Todavía le queda Otro más Como universitario Es un junior Y Tayshaun Prince Pues ha dejado Un hueco importante En esas posiciones En los Wildcats Canasta De Marcus Steele Y además Ha sacado La falta personal Este Marcus Steele Un hombre Que no lo hemos visto En este encuentro Pero que también Es capaz De anotar Desde más allá De la línea De tres puntos Un jugador completo Hoy no lo estamos Viendo En toda su extensión Porque es un jugador Como Pivot Que domina Ambos lados De la cancha Que defiende bien Que tapona Que anota Con facilidad En sus dos primeros años Como jugador universitario Por encima del 60% De acierto En tiros de campo 57 como algo En esta temporada Esta temporada Que debería ser su cuarta En realidad Está siendo la tercera Porque la primera La pasó en blanco En cualquier caso Se tiene que Graduar Pero vamos a ver Si continúa Jugando un año más O no Con los Wildcats De Kentucky Los únicos Senior Que tiene este equipo Son Keith Bogans Y el senegalés Jules Cámara En teoría Si siguen Marquez, Stil y compañía Siete de los nueve jugadores Y Y Booth Kentucky Pensando Quizá Quizá En irse Para casa Desde luego Tienen que pasar Ya muchas cosas Creo yo En este partido Para empezar Puedo hacerse Con el control Del balón El pase de Wade Para Jackson Otra faceta En este caso De Wade La de Pasador Ya decimos Que No tiene Nada que haga mal Ben Wade Canasta De Cliff Hawkins Es muy meritoria La labor De Tom Crean Al frente De los Golden Eagles Hay especulaciones De que podría ser Un candidato A entrenar A UCLA El banquillo vacante De UCLA También se habla De Rick Majerus El entrenador De Utah Como posible Candidato A ocupar El banquillo De la mítica Universidad Californiana Que ha ganado Tantas veces El título nacional También de Tavi Smith Se dice Que podría dar El salto Al baloncesto Profesional En la próxima temporada Se habla Si no en la próxima temporada En el caso De la futura franquicia De Charlotte Que empezará En la temporada 2004-2005 Si que Hay especulaciones De que lo pudiera dar En equipos Como Atlanta O últimamente Se habla De Cleveland De los Cavaliers 3'39 Para llegar Al final Del partido Se marcha Gerald Fitch Ha entrado En su lugar Arzubuke No sé si lo he dicho bien Sabes que yo De idiomas extranjeros Inglés un poquito Kellen Atsubuke Yo tampoco estoy muy seguro De cómo pronunciarlo Me ha gustado más Tiene el mejor acento ¿Tú crees? Sí, sí Acento De dónde eres tú ¿No? De Chamberlain Que no sé dónde eres Pero bueno Ya lo has dicho Pues este Atsubuke Es un novato Mira Primer triple doble En la carrera De Wade Y ningún jugador De Marquette Me parece que lo conseguía Desde el año 94 Ha lanzado Atsubuke Se ha acabado Corto lanzamiento Rebote Jackson Es un escolta Atsubuke Un escolta Alero Es novato Nacido en Tulsa Oklahoma Y que es fundamentalmente Un anotador Un hombre que tira Penetra Tienen bastantes Esperanzas puestas En el futuro desarrollo Como jugador De este hombre Los Wildcats Pero de momento Esta temporada Ha desempeñado Un papel Muy marginal Tres minutos Para llegar al final Del partido Atsubuke Jugando con Ese hombre Que no era otro Que Bogans Un Desaparecido Bogans hoy Debido A la lesión Navaca Para Diner Cada vez se acerca Más el momento En el que Los Golden Eagles Vuelvan A una Final Four Por primera vez Desde 1900 277 Wade El balón atrás Para Novak Atención ahí A lo que pueda Hacer Novak Lanza desde muy lejos No Cámaras Se ha hecho Con el balón Que juega Con Hawkins O la jugada Individual De Hawkins Y al final La canasta De Daniels Algunos datos De este torneo De la NCAA Bueno y Marquette Que acaricia Reverdecer Los tiempos Aquellos Ya lejanos 26 años Han pasado Desde su título Nacional En el 77 De hecho De hecho En las camisetas Desde hace tiempo Portan La palabra Al El nombre De Al Maguire Aquel méxico Entrenador Que dirigió Durante numerosas Temporadas A Los hombres De la Universidad De Marquette Y en aquel equipo Destacaban Sobre todo Dos jugadores El que fue MVP De aquella Final Four Bats Lee Y también Bo Ellis Bats Lee Que era junior Entonces jugador De tercer año Senior Bo Ellis Ya no estaba En la universidad Que había sido Juego Estelar Un poco antes Me refiero A Al que formó Pareja En los Blazers Campeones Del 77 Moris Lucas Pareja con Bill Walton Triple de Novak Ramón Y bueno La fiesta En Minneapolis Acaba de empezar Para los Golden Eagles Y También Acaba de empezar El funeral Para los Wildcats De Kentucky Aquella final Fue impresionante Hubo una canasta Decisiva En semifinales Ante North Carolina Charlotte Ganó la semifinal Marquette En aquel año 77 Hubo una canasta Decisiva sobre la bocina De Jerome Whitehead Aquel center Que fue suplente Por ejemplo De Joe Barry Carroll En los Golden State Warriors Y la gran final Se la ganaron A la otra North Carolina A la mítica A la de Chapel Hill Ahí está jugando La pelota Fitch Vale la canasta Y ha habido Falta Personal 20 puntos Arriba Marquette Vaya cara Que se le está quedando A Tavi Smith Según nos vamos acercando Al final Del partido Pues Fitch Que acaba de transformar Ese tiro libre Y ahí está La falta personal Sobre Bradley De Cliff Hawkins Ya los seguidores De Marquette Lo celebran En la grada La verdad es que nunca Ha podido frenar A Dwayne En la universidad De Kentucky La sorpresa Para ellos Que no debería haberlo sido De esos triples De Steve Novak Y han ido a fallar Acostumbrados En todo el año A jugar Con el marcador En contra Lo han tenido Desde muy pronto Y además Muy cuesta arriba Esa enorme desventaja De 19 puntos En la primera Parte Y por parte Para la redundancia De los Golden Eagles Los cuatro hombres El base El point guard Travis Diner Dwayne Wade Por supuesto Steve Novak Y gran actuación Sobre todo El otro hombre decisivo Junto a Novak y Wade Robert Jackson El pivot En lo que es Su última temporada Como universitario Además La Baja En la práctica De este hombre De Keith Bogans Que no ha podido Hacer nada Con ese tobillo Tan maltrecho Hombre Para mí Ha sido fundamental Su ausencia Entre comillas Hoy De la cancha Si bien es cierto Que aunque Él hubiera estado Al 100% De sus posibilidades Yo creo que Marquette Habría Dicho Mucho En este encuentro Y podría haber ganado También El partido Pero nunca Con la diferencia De puntos Con La que va a ganar Este encuentro A pesar De mal partido Hecho por Por Poca 15 puntos Imagínate Si está bien Este hombre También habría sido Capaz De mucho Y habríamos visto Sobre la cancha Es una pena Que no lo hayamos Podido ver Un duelo Frente a frente Face to face Entre Dos de los mejores Jugadores Universitarios Del momento Como son Dwayne Wade Y Keith Bogans No ha sido así Hubiera sido Lo ideal Pero La exhibición De Dwayne Wade No nos la ha quitado Nadie Bien Pues ahora ya Marquette Han saltado La cancha Ya muchos jugadores Que no suelen Disfrutar De minutos Pero van a disfrutar De estos últimos Segundos De partido En los que Marquette Se va A ir Pues A Nueva Orleans A la Final Four ¿En dónde estaremos? En donde estaréis Todos vosotros Si lo queréis En la madrugada Del próximo sábado Al domingo En Espor Manía Las dos semifinales De la Final Four En directo El mejor Baloncesto Universitario Estadounidense Está con todos Nosotros Marquette Llega a la Final Four Y hace historia Al imponerse A Kentucky Por 83 A 69 Ramón